Ok, este video rápidamente quiero compartirles con ustedes como hice el corte este para que quede bien cerradito a ambos lados algo fácil es agarrar una pieza pequeña del metal que se va a usar bueno en esta ocasión porque es bulno, si fuera corner wheel quizás fuera más fácil porque fuera recto y corte 45 este se supone que es 45 pero lo fui trabajando para que me quedara bien cerrado entonces en una pieza pequeña es más fácil ir trabajando y ahí vemos que quedó luego ya que lo tenía el corte este de este lado fui al de arriba y también lo trabajé y ahí quedó ya luego que tengo la pieza esta, ya en la pieza grande simplemente se pone así esto es para mayor calidad de trabajo ya luego nomás lo marqué a donde iba el corte este, lo corté luego agarro la distancia, lo pongo al otro lado, lo marco ya en el corte que lo tengo acá y el corto y a tenerlo listo para ensamblarlo y así es como nos ha quedado a la perfección el corte espero que les guste y les sirva este vídeo así que para más aprendizaje recuerden seguirme en mi canal de youtube donde me encuentran como Aprendamos con René Amaya donde siempre comparto valiosa información sobre la construcción en cada uno de mis vídeos así que recordarles que si aún no se han suscrito al canal se suscriban, activan la campana de notificaciones si les ha gustado le den like y hasta el próximo vídeo